A que no sabías que, la iglesia parroquial del apóstol San Mateo se encuentra situada en la plaza central del municipio de Salamá. Originalmente la iglesia de este sitio era de adobe y paja, sin embargo se sustituyó por una edificación más formal. La construcción de este templo fue aproximadamente en el año 1552 y su nombre hace referencia al santo patrono del municipio. Hola mi gente de buen corazón, mi gente viajera y mis hermanos bikers, la gente acostumbra llamarme de muchas maneras, pero regularmente recurren a llamarme Patrick. Vengo de cruzar derrumbes mientras llovía, de disfrutar caminos de terracería, de nadar en Semuc Champey, de dormir en un lugar mágico dentro de la naturaleza en Baja Verapaz y estoy filmando la parroquia de su plaza central. Todo esto llegando en Apache RTR porque este es mi proyecto y se llama la Vuelta Guatemoto. Luego de hacer las tomas de la parroquia de Salamá para validar este décimo departamento de la ruta Ceremi, nombre que fue dado en el departamento de Izabal para ser un poco más específico en Keweche Livingstone. Esto significa estar agradecido con la vida por todas las oportunidades en idioma verífuna. Al momento de subirnos a APA para seguir con el trayecto como se había planeado, que es pasar por San Miguel Chicag, luego Rabinal, después de acá para el Chol con destino a Granados, luego la estancia de García y así entrar a la de Alcute hasta Pachalumenquiché. Si te digo que no pasé haciendo todas las paradas que me hubiese gustado al 100, pues al finalizar la Vuelta a Guate, un grupo de personas me esperan en Escuindra para hacer una fiesta y así terminar este proyecto. Entonces, este compromiso más las ganas de visitar, los salares, los manglares, es algo que tengo en mente. Situación que limita poco a poco el proyecto, pero como ya veremos, no todo sale como está planeado. Pasando por uno de los municipios de Baja Verapaz, San Miguel Chicag, existe un puente colonial ubicado en el kilómetro 164 al ingreso del municipio, el cual fue construido en tiempos del general Justo Rufino Barrios en el año 1882. Vamos buscando Rabinal ahora. Miren, increíble, increíble. Cómo es que esta se nota el cambio de vegetación y la altura. Aquí ya se siente un poco frío. Venimos desde un valle. Salomón es un valle, si se dan cuenta. Ahorita Rabinal pues ya es un poco más alto y vamos buscando Quicheque, son tierras altísimas. Ya cambió un poquito más la percepción. Acá está fresco, venía con un calor horrible. Luego de llegar ya hasta la cima de estas montañas y por un buen par de curvas cerradas, las cuales fue algo que me disfruté mucho, ya que si tú manejas moto o has ido de copiloto, sabrás que al momento de la conducción, a diferencia del carro, en la moto llegas a ser uno mismo en cuestiones de sincronía con tu máquina. Tus revoluciones tienen que ir controladas, al igual que el impulso de quererle dar más gasolina. Tu equilibrio sobre la moto es el mismo que tienes que tener sobre tus emociones. La vista tiene que ir más allá para evitar obstáculos que puedan lastimarte, así como en la vida tienes que ir viendo más allá para saber a dónde vas. Por estas y algunas razones más es que decidí emprender este viaje con APA, para poner de una manera mucho más gráfica el cambio que la cascoterapia me da, pero más que eso, llegar a compartirlo contigo. ¡Qué preciosidad de carretera! ¡Oh, es precioso! ¡Oh, es precioso! ¡Oh, es precioso! Fue conocido como San Pablo y se fundó en 1937 con el apoyo del Fray Bartolomé de las Casas y Fray Pedro de Angulo. Mucha de la sostenibilidad laboral se basa en el cultivo de frijol, arroz y caña de azúcar. Además, cuentan con crianza de animales y producción artesanal con tejidos, cerámica, máscaras y muebles tanto en madera como en hierro. Ya pasando por Rabinal, nos vamos con ruta hacia Adlea Pajó. Entrando en este camino de terracería es como comienzo con otro tipo de conducción. Esta consta de ir parado para compensar la caída del peso corporal en el chasis de la moto. Además de eso, equilibrar el peso trasero, ya que la carga que llevo siendo dos cajas de aluminio, rellenas de ropa, accesorios para la moto y con una cajuela de 40 litros, con todo el equipo de camping, llegan a ser casi 160 libras, eso sin olvidar las casi 20 que llevo en la espalda con el equipo tecnológico. Pero Pat, eso es demasiado y tu moto no es para este tipo de conducción, y menos para este tipo de terrenos. Pues sí, lo sé, pero no me va a impedir aprovechar al máximo cada práctica que pueda tener para cuando un día APA se retire, y le toque a una nueva compañera rodar conmigo por caminos difíciles a los que APA ha enfrentado. Usamos más piedras, subidas y uno que otro río en el camino mientras las ganas de hacer tomas con el dron se apoderaban de mí, pero por el momento, Mosquito no tiene la función de seguimiento. Al llegar a la aldea APA, aproveché para preguntarle a un señor que también estaba en su moto. No sé a dónde iba, pero solo quería saludar a alguien para ver qué tan receptivas eran las personas de esta comunidad, y confirmar de ver si iba en buen camino. Ya sigo la carretera recto, ¿verdad? Sigo, pasa el Chol y Granados. ¿El Chol y Granados es lo que ando buscando? Se tira por... Después de Granados hay un lugar que le llamo Saltán. Ajá. Se tira ahí para... Para ir a caer por Pachaluma y Chichén. Después ya tomo la ruta. Ya puedo tomar la ruta, ¿verdad? ¿Pero de dónde vienes? De la capital. ¿Y por qué? Ah, es que agarré, le ando dando la vuelta a Guate. Entonces entré por Rabinal, pero venía de Salamá. ¿Pero cómo era su destino? ¿Pasar aquí o...? Sí, sí, quería probar esta carretera que era de tierra, entonces... Era mejor ir allá por Cubulco, era más cercano. Ah, no, quería ver esto. ¿Qué paisaje hay aquí en todo esto? Precioso. ¿Cómo cuánto más hace falta allá para Pachaluma? Ah, ¿qué le hace falta? Vamos a ver... De aquí para Pachaluma son 12 kilómetros. De Pachaluma para Granada 10. Son 22. Más o menos como 35 kilómetros. Como 35 kilómetros. Ah, va. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Ya vimos, nos tocan 35 kilómetros de berenjenales. Aquí se tornaba más y más difícil debido al lodo y a la inclinación del terreno. Y sí, logré confirmar ambas cosas. Las personas de esta comunidad son receptivas a las personas que frecuentan en este camino y que también iban en ruta para llegar al siguiente departamento. Bueno, ya salimos según del camino de tierra. Estaba precioso. Unas vistas espectaculares. La transición entre Baja Verapaz y Kiché. Bonito. Bonito aquí el clima. El clima ya se siente frío. Se siente helado. Ya vemos cipreses. El ciprese da un punto más alto que el pino. Bueno, esto está muy bonito. Muy bonito. No sé qué vista vamos a ver. Qué vista tenemos. Qué vista tenemos. Oh, comenzamos bajada. Salimos de una montaña. Acabamos de darle vuelta a otro. Acabamos de escalar una montaña y vamos para abajo. Eso me gusta, indicadores de peligro. Mientras andaba jugando con las curvas de la montaña, controlando otra vez las revoluciones de mi compañera y jugando con el peso en contra para poder aprovechar esa carretera, fue como poco a poco fuimos dejando la jurisdicción del revinal para entrar en el chol. Desarrollé una de las habilidades un tanto atrevida, un tanto imprudente, pero que en definitiva me iba a cortar el tiempo en el viaje. El apagar y encender la cámara trasera en movimiento, pues parar a cada momento que comienza un video para encender las dos cámaras es la disminución de concentración más la disminución de velocidad siendo un costo aproximado de 10 minutos cada vez que lo hago entre encender y apagar las cámaras. Ya ingresando al chol y que la señal del celular se hacía notar, recibí varias notificaciones de mi trabajo, exigiendo revisar varios correos, así como también levantar algunas amonestaciones injustas de algunas personas, eran gajes del oficio, entre comillas verdad, porque a pesar de haber trabajado por mis vacaciones durante bastante tiempo ya, más bajarme de un solo de la felicidad del viaje fue algo que tuvo una consecuencia un tanto inesperada en el viaje. Para dar prueba de que estaba conduciendo y por eso no respondía, envié esta foto a mi superior. ¿Qué lata va? Bueno, vamos a buscar el centro del chol. Para eso, y que luego de tanto tiempo solo, a excepción de la molesta llamada de trabajo, aprovecho para pedir indicaciones a un policía de tránsito, ya que los nombres en idiomas mayas de los lugares que no sabía que existían no era algo fácil de recordar para mí. Aquí Che, Pachalum. Pachalum. Pachalum, ajá. Suba aquí, sigue todo el asfalto, va a agarrar terracería, aquí tiene recto, sigue toda la granada, la principal. Ajá. Se va recto, ahí va a agarrar terracería, le da recto, va a pasar un lugar que se llama Granado. Granado, ajá. Y sigue recto, y le da otra vez, va a pasar un puente de madera, pasa el Motagua, se llama San Juan. ¿El Motagua voy a pasar? Sí, pero ahí va sobre un puente, abajo está el Motagua. Ajá. Bueno, sigue, usted va a seguir toda la carretera principal, no se va a desviar para ningún lado. Siempre la principal, hay un montón de... Ahí, gente, hay cruces, nada, usted va a agarrar la principal. Va a llegar a un lugar que está así en alto, está el rótulo en alto, dice Pachalum, San Juan, Zacatecén. No, Pachalum, vamos. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, jefe. La lado derecho, vele, papá. Agarrar al lado derecho, ahí es para Pachalum. Le agradezco bastante. Para servirle, caballero, que tenga muy bonito viaje. Gracias. Este municipio fue fundado en 1603 con el nombre de Santa Cruz Belén de los Indios Choles. Se conoce que fue colonizado por una población ladina. En este municipio, además del español, se habla en los idiomas cachiquel, achí, pocomán y quechí. Para salir de El Chol, es que comenzamos de nuevo por los caminos alternados entre terracería y pavimento. Una sensación extraña de que sean tan seguidos este tipo de tramos, más que todo tratando de evitar golpes en el cárter de la moto para evitar un problema como el experimentado en Cobán, ya que vuelvo y repito, APA no es para este terreno. Ya al pasar algunos kilómetros, además de ir guardando un poco las baterías de las cámaras, entrega granados. Al fundarse este municipio, el cual fue oficializado el 5 de enero de 1893, la mayor parte de sus tierras era propiedad municipal. En ese tiempo, el general Justo Rufino Barrios compró 62 caballerías de tierra que conformaban lo que era la finca del rodeo. Estas tierras fueron donadas al pueblo y con el transcurrir de los años se concedieron a personas individuales. Qué precioso, bonito, me gusta aquí, está muy chulo, palacio Granados, qué bonito. ¡Suscríbete al canal! Al salir de acá, iba con la mera intención de buscar la estancia de García, pero por esas cuestiones de ir disfrutando de un cambio de ecosistema, pasando de un lugar frío y húmedo a uno caliente y seco, se me fue la concentración y terminé llegando al puente Conjoa, unos 5 kilómetros. Esto causó que me detuviera por un momento a platicar con una señora que se dedicaba a la venta de cocos a los buses que llegan desde la ciudad capital hasta los municipios de Granados, el Saltán y el Cholo. Aquí aproveché para volar el drone y llevarme un recuerdo tan vivido del lugar, ya que, a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado, cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte, que me envuelve el temor del pensamiento, es tan amarga casi cual la muerte. Más por tratar del bien que ahí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Estas son las palabras del maestro Dante Alighieri que se venían a mi mente, ya que al perder mi camino y al intentar localizarme usando el drone, me hicieron ver que estaba cerca del río Motagua. Bueno, ahorita estoy grabando realmente, el lugar es hermoso, se llama Los Pozos, seguimos en Baja Verapaz. ¿Qué fue lo que pasó? Habían dos cruces, este cruce es para arriba y el otro era recto. No hay video, pero no voy a regresar porque segunda vez que paso y no quiero pasar una tercera vez. Comenzamos a llegar al punto límite entre Baja Verapaz y Quiché, el río Saltán. A partir del otro lado del puente es como llegamos a tocar las tierras del décimo primer departamento en la lista de 22. Tocando ya la mitad de la ruta, ya en la aldea del Jute, es como llegamos al final de este departamento y del capítulo de esta semana. Ha sido muy grata tu compañía durante este tiempo de caminos en moto un tanto perdidos y que es el primer video con datos informativos gracias a guatemala.com. Si te gustó este formato, házmelo saber en la caja de comentarios para que estos sean parte de la siguiente etapa. Espero que este proyecto esté siendo de tu agrado. Ya veremos algunos puntos de Quiché, porque ya sabes que te espero la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!